Gracias, Presidente. Yo también quiero que este Congreso y el país recuerden el incidente del viernes pasado cuando la autodenominada minga indígena, que se llaman así, yo no sé por qué, porque esa palabra no significa lo que hacen, irrumpió en unas instalaciones, no solo de propiedad privada, sino atentando contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero además lo más descarado que he escuchado yo en mi vida fue en entrevista en la W al representante Edgar Velasco, donde decía que ellos tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque ese medio de comunicación informaba lo que no era. ¿Qué tal que yo hiciera lo que hizo la autodenominada minga cada vez que un medio dice mentiras o dice cosas que no son o cosas que yo no comparto? Pues no existiría ese derecho a la controversia que es una garantía en una sociedad libre y democrática. Esto que hicieron es un delito y aquí lo que está haciendo Gustavo Petro es incentivar la tribalización de la sociedad, es dividir una sociedad mestiza, una sociedad católica cristiana con un origen común para dividirnos a través del odio mientras él sigue invocando la paz. Qué curioso, ¿no es cierto? Lo que hicieron es un atentado, no solo para esa revista, sino para todos los medios y para todos los que utilizamos esos espacios de libertad para expresar nuestras opiniones así haya contradictores. Nosotros no golpeamos ni fusilamos a un contradictor. Eso es una dictadura. Si creen que por su investidura indígenas tienen un derecho superior, pues no caben entonces en una sociedad democrática ni caben en la constitución política de Colombia, que además se hizo reconociendo la diversidad. Si creen que esa jurisdicción indígena los cobija por fuera de sus territorios están muy equivocados. O sea que nosotros también tendríamos el derecho de irrumpir en sus territorios para exigir y reclamar que lo que hacen allí como sembrar coca en más de 20 mil hectáreas delinquiendo donde no se les extingue el dominio porque es una propiedad colectiva y ese dominio si no pasa a la nación como lo hacen con el resto de los ciudadanos es válido. O sea que ellos pueden delinquir, pues esta estrategia está de velada. Y aquí parece que iban a hacer lo mismo que en los pozos Caquetá donde degollaron al policía, porque casi matan al vigilante. Pero eso no importa, porque es el derecho fundamental a la protesta que no existe. Porque no existe derecho fundamental a la protesta. Lo que existe es el derecho a la libertad de expresión que cercenaron en la revista Semana. Usted tiene derecho a manifestarse pacíficamente y ese derecho deriva de un derecho fundamental. Pero toda esta farsa que le han impartido todas estas ONGs que se creen los defensores, no de los derechos humanos, de la anarquía de los izquierdos humanos, va a terminar disolviendo esta sociedad. O recuperamos la autoridad de la ley. O recuperamos lo que significa autoridad y orden para ser libres, porque detrás de cada derecho hay un deber, hay una obligación, o aquí no va a haber país porque no existirá sociedad civilizada que nos garantice a los demás que tengamos esos escenarios como ciudadanos de un país que sigue siendo libres. Muchas gracias, Presidenta.